¿Qué es la válvula de control? Hola, ¿qué tal? Yo les voy a explicar el circuito neumático, el número 2, que nos habla sobre el control de una puerta de un autobús. En este vamos a utilizar lo que sería un múltiple, sería dos válvulas de tres vías y dos posiciones con las cuales vamos a controlar la salida de entrada del pistón. Una válvula de tres vías y dos posiciones con un accionamiento de rodillo, dos válvulas con las cuales se va a controlar la presión del aire y una válvula selectora. En sí el proceso de este sistema es que con un botón nosotros podemos activar que salga el pistón, mientras que para poder activar el otro necesitamos tener presionado lo que sería nuestra válvula de tres vías y dos posiciones con accionamiento de cilindro. Para que esto pueda poder activar el pistón. Como lo mencioné en el problema, esto nos podría servir en la puerta del autobús para que este le demos el valor como si fuera el freno del autobús y hasta que esté totalmente frenado el camión se puede abrir la puerta. Hola, este es el ejemplo número tres, atracción de un parque temático, el cual consta de un distribuidor múltiple, una válvula de tres vías y dos posiciones con accionamiento general, tenemos una válvula de tres vías y dos posiciones con accionamiento de rodillo y el cilindro. El siguiente ejemplo funciona así. Y eso es todo amigos. Este es el diagrama cuatro, llamado como vector. Para empezar, aquí tenemos la válvula distribuidora, ya que distribuye el sistema de aire a todos los demás componentes. Aquí tenemos una válvula de tres vías y dos posiciones con accionamiento general. Aquí tenemos otra válvula de cinco vías con dos posiciones. Aquí tenemos otra de tres vías con dos posiciones con accionamiento de rodillo. La que tenemos acá es similar a la que tenemos aquí, de tres vías con dos posiciones de accionamiento de rodillo. Por último, tenemos aquí el cilindro de doble efecto. Al presionar la válvula de tres vías con dos posiciones con accionamiento general, funciona el circuito.